La alopecia es la pérdida anormal del cabello, por lo que el término se considera un sinónimo de calvicie. Puede afectar el cuero cabelludo u otras zonas de la piel en la que existe pelo, como las pestañas, axila, región genital y barba. Es un problema médico muy frecuente. Se trata de una enfermedad que puede afectar en gran medida la calidad de vida de los pacientes que la padecen, por lo que no debe ser considerada como una patología meramente estética y debe recibir la misma importancia médica que otro tipo de enfermedad. Para el diagnóstico de la alopecia debe realizarse una minuciosa historia clínica. En ocasiones se requiere una analítica orientada a detectar alguna alteración que justifique una caída aumentada de cabello y en casos excepcionales se debe recurrir a una biopsa de cuero cabelludo con su correspondiente estudio histopatológico. Existen muchos tipos de alopecia y por ende las causas que lo provocan también pueden variar, pero entre las más comunes están factores de tipo hormonal y hereditario, aunque también puede ser producida por exceso de estrés o por el padecimiento de algunas enfermedades. Los hábitos de vida saludable, tener una alimentación adecuada, evitar la exposición solar excesiva, pueden favorecer el mantenimiento de una correcta salud capilar y producir una mejora en la cosmética capilar. Sin embargo, al día de hoy no existe ningún tratamiento médico efectivo para prevenir la alopecia. Por ello, la medida más útil para mejorar el pronóstico capilar es realizar un adecuado diagnóstico y tratamiento precoz una vez que aparece la alopecia. Este padecimiento afecta generalmente a hombres, pero se estima que el porcentaje de mujeres que puede tener alopecia a lo largo de su vida es del 30%. No hay que confundir el trastorno de la alopecia con fenómenos como el efluvio telógeno, que es una alteración en el ciclo del crecimiento del cabello y que aparece a causa de un proceso estresante, ya sea físico o emocional. Este también produce una caída intensa de pelo, pero en este caso el cabello vuelve a crecer sin necesidad de someterse a ningún tratamiento. Se han producido muchos casos de efluvio telógeno a raíz del COVID-19. Es importante que ante cualquier problema de caída de cabello, visitar a un especialista como los dermatólogos para obtener un diagnóstico adecuado. Indira López, POS TV.